No te dejo el vencido del malo, dale, pelea Si te dicen que tu tapas el tío, brother, no se lo crea Levantate, levando mi crito, dale, así como sea Que estoy fuerte contra viento y marea No te dejo el vencido del malo, dale, pelea Si te dicen que tu tapas el tío, brother, no se lo crea Levantate, levando mi crito, dale, así como sea Que tú eres fuerte contra viento y marea Hace rato que pidió tu cabeza Y ofreció por ella recompensa Ya tú sabes, ahora dime qué tú piensas Quédate así o empieza la parte intensa No le demente mi hermano, no hay negocio con él El tío está de la mano y allí se va a saber Ver si tú le tienes confianza en lo que dice Que un pago bajo el tiempo pasado en la iglesia No te sirvió de nada o nada Y yo conquisto, así me invito Dirigiéndome por grito Me seco el llanto, me guardo el grito Le doy pa'lante y lo dejo frito No te dejo el vencido del malo, dale, pelea Si te dicen que tu tapas el tío, brother, no se lo crea Levantate, levando mi crito, dale, así como sea Que estoy fuerte contra viento y marea No te dejo el vencido del malo, dale, pelea Si te dicen que tu tapas el tío, brother, no se lo crea Levantate, levando mi crito, dale, así como sea Que estoy fuerte contra viento y marea No te dejo el vencido del malo, dale, pelea Si te dicen que tu tapas el tío, brother, no se lo crea Levantate, levando mi crito, dale, así como sea Que estoy fuerte contra viento y marea No te dejo el vencido del malo, dale, pelea Si te dicen que tu tapas el tío, brother, no se lo crea Levantate, levando mi crito, dale, así como sea Que estoy fuerte contra viento y marea No te dejo el vencido del malo, dale, pelea Si te dicen que tu tapas el tío, brother, no se lo crea Levantate, levando mi crito, dale, así como sea Que estoy fuerte contra viento y marea Yo, el año de la rapazón, yeah Esta que no llegan a ti En el studio, ah We're going to be king El Tecano